anunció que del 23 al 25 de noviembre, es decir, a partir de mañana, habrá jornada de vacunación anticovida en Saltillo y Arteaga para personas rezagadas de todas las edades y que sean mayores de dieciocho años. La autoridad informó que en esta jornada se aplicarán primeras dosis y el refuerzo de AstraZeneca para, ojo, aquellas personas que se vacunaron antes del veintiocho de septiembre. Si usted su primera dosis de AstraZeneca la recibió después del día veintiocho, entonces no podrá acudir, tiene que ser del veintiocho o antes. Durante el martes veintitrés y el miércoles veinticuatro se habilitará el módulo peatonal de Ciudad Universitaria Campus Arteaga, mientras que el jueves veinticinco la vacunación será únicamente en Cana Sintra, de acuerdo con las autoridades, se van a destinar quince mil dosis. La población podrá acudir en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde y deberán presentar el expediente de vacunación impreso, el comprobante de la primera dosis para quienes hayan acudido ya anteriormente por su primera dosis, además de la copia de la CURP y de su identificación oficial. También se puntualizó en la convocatoria que no se vacunará a las personas que ya cuenten con la vacuna de CanSino u otro esquema de vacunación completa.